¡Hey! Muy buenas a todos amigos, aquí vive Artologs. Bueno, en este tutorial les voy a enseñar cómo contener al SCP-106 en su cámara de contención. Busquen que hay otra forma de todas maneras de contenerlo, mediante una pared eléctrica o Tesla Gate. Y de esa manera, pues esta vez les voy a enseñar cómo contenerlo en su cámara. Bueno, tenemos que lograr hasta su cámara. Y acá necesitamos una tarjeta, acá tengo todas las tarjetas, salvo el nivel 1. Nivel 3 hacia arriba, o sea nivel 3, 4, 5 o ovni. Porque si usamos una nivel 2, no nos va a dejar. O nivel 3 sí, o nivel 4, nivel 5 o ovni. Bueno, una vez ya que hemos entrado a su cámara de contención. Un techo importante. Si ustedes liberan al 106 o fallan al contenerlo. Ya va a ser imposible contenerlo, salvo que hayan guardado antes, yo por lo que voy a hacerlo. Eh, bueno. Le vamos a entrar a las cosas, no nos han alcanzado a nivel 4, bueno. Ahora tenemos, lo otro que lo es. Apagamos esto. El Eloid Electromagnetic, no me acuerdo, no es que mira eso. Activamos las emisiones de sonido. Y acá podemos ver en la pantalla a un tipo atado al Femur Breaker, o sea, al romper de Femur. Y para contener a 106 hay que romper el Femur a este pobre tipo. No es un proceso muy agradable. Puta madre, me cae todo. Bueno, nos va a hacer cosas. Ya lo he dicho, puta. Ay, eso es en serio más asustado. Bueno, tenemos que romper el Femur, no es muy agradable, pero es una única forma. Bueno, salvo por la Tessla Gate, pero Tessla Gate es como más arriesgado. Creo que está allá arriba el tipo. No alcanzo a verlo. Bueno, por el tipo está sufriendo. Es una mier... Bueno, una miércoles. Pero... Ahora que nos vean que... A ver, ahí está apareciendo el 106. Bueno, ahora tenemos que prender esto. No sé si queda contenido, la pancha se apaga. Y si todo salió bien, no nos va a venir a perseguir. Si hicimos cualquier cosa sale de ahí, nos viene, nos persegue y nos mata. Pero por lo visto ha funcionado, señores. Hemos contenido al 106 en su cámara de contención. Ya podemos apagar esto. Por alguna razón sigue sonando la unceque de persecución. Bueno, y una vez ya... Ya hemos contenido, lo podemos liberar. Generalmente se libera solo para... Conseguir el final de la gate A. Apagando esto, va a salir de ahí y nos va a empezar a perseguir. Miren. Yo voy a correr. Corre. ¿O no? ¿Dónde está? ¡Mierda! No, 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 no. ¡Alejate de mí! ¡Alejate, alejate! ¡Mierda! No, 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 ya se saca de... ¿Dónde está? Creo no... ¡Ay, mira, está ahí! Perdón, sí, estoy un poco ciego. ¡Shit! Déjame, déjame, no, 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 no. ¿Segundo al... ¿En serio? No. ¡Mierda! Ya me he atrapado. ¡Corre! Bueno, listo, ya me he matado. Bueno, de esa manera es como contenemos y liberamos al SCP-106. La cosa es, si lo... Se lo atrapan por una Tesla Gate, no hay forma de liberarlo. En cambio, está de forma así. Bueno, no, me parece que es la puta de Pocket Dimension. Muy bien, amigos, espero que les haya gustado este tutorial de SCP-Containment-Bridge. Se despede Bartolox. ¡Hasta la otra! ¡Adiós!